Que tal amigos y amigas de VMLatino Estamos en VMLatino Aqui esta Andrés López Te gusta, te gusta Comediante Tan 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 Entonces sigan con todos estos videos Yo no me lo tengo siempre Se les quiere mucho florezcan, prosperen Tan 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 taran tan tan Y hagan las tareas y cumplan con las tareas porque eso es lo unico que se le pide No me vuelvo a enamorar A usted lo unico que se le pide es que estudie, estudie, estudie Yo no mardi con mi suerte Mire que su papi y yo nos esforzamos para que usted estudie Que la pasen bien, VMLatino Secaba el miedo en la soledad Dejaste de ver todo al revés Sin mezclar Fantasía y realidad Despierta el tiempo y la necesidad 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 Gracias por ver el video.